Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a una nueva receta El día de hoy vamos a estar preparando unas albóndigas en salsa verde Las albóndigas van a ser de res Y para eso aquí tengo los ingredientes, tengo carne de res molida Tengo lo que va a ser la salsa verde, chiles jalapeños, tomatillos Un manojo de cilantro, cebolla, ajo Y para la carne tengo huevo, pan molido Cebolla finamente picada También puedes usar galletas saladas y las trituras y quedarían como un pan molido En esta ocasión yo tengo este pan, es un pan, el que agarramos para hacer sándwich Un pan integral, lo he tostado y lo he tratado de desmenuzar un poco Ya que no tenía ni galleta salada ni pan molido También vamos a estar acompañando el caldillo con papas y calabacitas Entonces ahora que tenemos todos los ingredientes nos vamos a la preparación Ahora vamos a poner los chiles, tomatillos en una ollita para llevarlos a hervir Vamos a dejar que hiervan unos 10 minutos o hasta que estén amarillos los chiles y los tomatillos Para poderlos retirar del fuego y dejaremos enfriar para licuarlo con los demás ingredientes Tengo aquí ya la carne molida, la cual vamos a agregarle La pieza de huevo Vamos a agregar la cebolla El pan que hemos desmenuzado Vamos a agregar un tanto de sal Y vamos a estar rectificando si hace falta También vamos a poner pimienta Pimienta negra molida Y con nuestras manitas bien limpias vamos a estar mezclando estos ingredientes a la carne Y si hace falta más sal vamos a agregar un poco más También podemos agregar un poco de ajo molido Un poco de ajo en polvo Yo voy a ocupar este de esta marca Como una cucharita Si a ti te gusta el comino y no te hace daño Porque hay algunas personas que es muy pesado para ellos Pues agrega también un poco de comino, muy poquito También podría ser en vez de comino le podrías agregar orégano También le agarra otro sabor Pero yo le voy a poner comino y un poco de ajo en polvo Y seguimos mezclando Bueno ya he empezado a preparar las bolitas de la albóndiga Y las estoy colocando en una bandeja de aluminio Para que posteriormente dorarlas un poco en un sartén Y después que estén doradas agregarlas al caldillo Aquí también podrías rellenarlas de huevo orvido Que es lo usual que se hace con las albóndigas Y ponerles arroz cocido Yo no lo hice Me salté estos pasos Y no le voy a poner el día de hoy huevo orvido Pero quedan muy ricas también así Sin huevo y sin arroz Bueno voy a terminar de Hacer todas las bolitas Unas bolitas pequeñitas Pueden ser del tamaño que tú quieras Si las haces más grandes Van a tratar un poquito más en cocerse En un sartén bien caliente Vamos a llevar a dorar nuestras albóndigas Voy a agregar un poco de aceite Para poderlas empezar a dorar Como quiera Esta carne tiene un poco de grasa No mucha pero va a soltar un poco Entonces también para eso lo hacemos Para que suelte un poco de grasa Pero en realidad agarran un sabor riquísimo Pasándolas primero por un sartén Y después llevándolas a hervir Al caldillo Aquí ya hemos retirado Apagado el fuego Y las vamos a retirar Solamente que sellaran de lado y lado Para poderlas agregar al caldillo Pero antes vamos a preparar la salsa Y la vamos a sazonar A la licuadora vamos a agregar Los chiles, tomatillos, ajo y cebolla Lo vamos a llevar a licuar También junto con el manojo de cilantro Una vez que tenemos la salsa bien licuada La vamos a llevar a sazonar Aquí en una cacerola Vamos a agregar un poco de aceite Para poder freír la salsita Lo que va a ser mejor dicho El caldito de las albóndigas Aquí ya la cacerola casi está caliente Para agregar la salsa Le falta un poco Nada más Aquí ya ha empezado a hervir Yo agregué una taza y media de agua Para que estuviera un poco jugoso Caldoso Pero si tú no quieres que esté jugoso Pues la dejas la salsa tal cual Como la has licuado Y agregas las albóndigas Una vez que esté sazonada la salsa Y bueno pues aquí yo voy a agregar Y bueno pues aquí yo voy a agregar Las albóndigas También voy a estar agregando Las verduras que hemos cortado Aquí las tengo Que las había dorado previamente Nada más que se sellaran De ambos lados Y bueno pues Espero que quepan todas También estaré agregando Lo que es este Las papas Porque son un poquito más duras Que la calabacita La calabacita la estaré agregando Más después Una vez que tenga unos minutos sirviendo Para que la carne ya esté bien cocida Ya que la calabacita se coce Rapidísimo Entonces así voy a dejar Mi cacerolita Voy a dejar que hierva un rato Unos minutos Hasta que ya casi esté cocida la papa Voy a agregar la calabacita Y pues los veo en un rato Ya ha estado hirviendo unos minutos Ya casi la papa está cocida Voy a agregar la calabacita Para que continúe cociéndose Ya que tiene que estar más o menos Como una media hora en total Bueno Aquí lo vamos a volver a cubrir Y vamos a dejar que siga cociéndose Bueno pues ya he apagado el fuego Ya está cocido este guiso Están deliciosas Huelen riquísimo Son muy sencillas de preparar Un platillo Un guiso muy sencillo Pero muy sabrosa a la vez Y bueno pues aquí solo he pasado media hora Es lo que yo he dejado Las albóndigas Para que se cocieran Y bueno pues espero que sea de su agrado Esta receta Y sin más Nos vemos para el próximo video Bye Bye ¡Gracias!